¡Suscríbete al canal! El periódico de Cataluña que emite cada miércoles a través de su Instagram a las 14.30 este podcast Mamarachis, el pionero de la prensa del corazón, que sabéis que le hemos cambiado el nombre pero sigue con la misma esencia de siempre. No sé si cada día estamos un poco más locas y desatadas. Espero que sí por nuestro bien. Bueno, sí que es verdad que hablamos de más, porque al estar en lecturas, pues nosotras lo que hacíamos era analizar a fondo la revista lecturas, pero ahora sí que es un análisis general de todas las noticias. Aunque esta semana la única noticia que interesa en el mundo mundial, para que luego digan que Rocío Carrasco, que si con Rocío Carrasco no va bien para Sálvame, que si patatim, que si patatam. Son 17,5 de audiencia ayer en Sálvame, récord, la segunda mejor audiencia de esta temporada. Sí, sí, del año, ¿no? Incluso el segundo del año, de este año que llevamos. Pues enhorabuena a todos los colaboradores de Sálvame, para todos aquellos que decían que el programa se estaba muriendo, pues ver que de morirse de momento nada, como todos los programas de televisión, a veces pasan crisis y la audiencia a veces no acompaña, pero yo creo que el tema, el binomio Rocío Carrasco-Marta Riesco está funcionando, pero yo creo que más que un binomio esta semana, se ha convertido en un trío, por no decir una orgía, porque se está aquí sumando gente sin parar. Yo creo que todo el mundo más o menos sabe de qué hablamos, pero... Digo trío porque se ha unido sin quererlo el pobre director de la revista Lecturas, Luis Pliego, que yo creo que ha tenido una de las semanas más intensas de su vida. Es que hemos visto hasta imágenes robadas de Luis Pliego hablando por teléfono ayer en Sálvame. Yo pensaba, a ver si nos encontramos ya con una foto de Luis en el pasillo aquí de Telecinco, a ver, es una orgía total, vamos a hacer un resumen muy rápido, ahora dos o tres semanas, quedan para comer Luis Pliego. Me viene bien que me hagas a mí también el resumen, porque sé que lo que lo estás viviendo en primera persona. A ver si soy capaz de, rápido, fácil, quedan para comer, Rocío Carrasco-Marta Riesco con Luis Pliego, antes de la comida Luis Pliego llama a Marta Riesco y Marta le dice, ahora no puedo estar reunida, luego te llamo. Perfecto. Él entra la comida, se ponen a comer y a mitad de comida llama a Marta Riesco, Luis Pliego. A Luis Pliego. A Luis Pliego, Marta Riesco, Luis Pliego coge el teléfono, contesta, se aparta, habla un minuto con Marta Riesco. Importante el detalle que aportas de que se aparta de la mesa porque esa conversación no se produce delante de Rocío Carrasco. Bueno, yo no lo aporto que ayer, imagínate. Bueno, yo he visto las imágenes. Claro, porque ayer Rocío Carrasco, como los restaurantes son amigos suyos, dijo, oye, dame estas imágenes porque es que la gente, bueno, vamos al lío. Es que me estoy, ¿qué pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. Ha venido un señor a hacernos fotos. Bueno, ha venido un compañero periodista a hacernos fotografías mientras hacemos el podcast. Ay, pues espérate que me ponga delgada, ¿no? Eso, se aparta, habla con Marta Riesco, vuelve a la mesa. No descarto que en algún momento haya algún chascarrillo de 20, hacer un café con Rocío, yo qué sé, lo que sea. Marta Riesco cuando cuelga se pone muy nerviosa y empieza todo el bulo de me ha llamado porque quiere que cante, porque quiere que cante por Rocío Jurado. Que hay que explicar también que yo eso, me enteré ayer viendo el programa Sálvame, que se hizo como una especie de radiografía de la situación, que esta conversación ya se produjo hace un tiempo. Sí, dos semanas. Que se haya producido ni hace tres días, ni hace cuatro, o sea, que hace dos semanas que esta comida se hace en Madrid, además. Sí, en Casa Araceli. En Casa Araceli, un restaurante. Que se ve que todos los trinkers y toda la gente este de la charca, de la marea azul y todo, están llamando, quejándose con el pobre señor del restaurante. ¿Qué culpa tendrá el pobre hombre de casar a Araceli? De verdad, de verdad. Bueno, pero que en cualquier caso que la noticia la filtra Marta Riesco, una noticia que según ella era que Rocío Carrasco le había ofrecido un trabajo, una propuesta laboral a ella misma, Marta Riesco, a través de una llamada de teléfono. Que le dijo, que Luis Pliego lo puso en manos libres y que escuchó como le decía Rocío, Cuxa, Cuxa, que vente a cantar al homenaje. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que en un homenaje Rocío Jurado inviten a cantar a Marta Riesco? Ya de entrada ya ves que es de locos. Bueno, es que no tiene ningún sentido. Que en todo caso, si se hubiera producido, sería broma. No, como un chascarrillo, o sea, pero es que no se produce ese, es Cuxa, o sea, ella lo sueña. Bueno, es que en ningún momento además Luis Pliego pudo poner esa conversación en altavoz, porque además en las imágenes que se ofrecieron ayer en Sálvamede dentro del restaurante se ve como Luis habla durante un minuto alejado de la mesa y se ve incluso como llega a colgar la llamada. Total. Mira, me gusta un mensaje que nos envía Daniel que dice, no diréis nada. Hoy se me traba la lengua, a pesar de que estoy medio para allá. No diréis nada ni vosotros ni ningún programa de televisión porque no interesa, pero es muy difícil defender la posición de Luis Pliego en toda esta película. No, no. Luis Pliego es periodista y queda por motivos laborales para hablar con Marta. Alguien se pregunta, o sea, alguien duda que Luis Pliego le ha ofrecido, le ha propuesto una entrevista a Rocío Carrasco. Alguien duda que Luis Pliego en algún momento le habrá propuesto una entrevista a Marta Riesco porque son noticias. Bueno, es que su trabajo es el director de la revista Lecturas. Luis Pliego es periodista y lo que hace es rascar de los protagonistas y buscar. Y buscar información y buscar exclusivas para su revista. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú trabajas con gente que es calaña, te la acaban liando. Y es lo que hace Marta Riesco. Y yo lo que decía ayer es, oh, ¿cómo va a mentir con esas cosas? Os recuerdo a los que estáis en el videopodcast, en el podcast, en el directo. En la página web. En la página web donde decía, os recuerdo, y acuérdate tú Lorena, que en la paliza que le dio Rocío Flores a su madre, la versión de Rocío es que la paliza se la dieron a ella. Y Rocío ahora... La versión de Rocío Flores, hija. Rocío Flores ahora, con la edad que tiene, con una sentencia judicial, con unos partes médicos, con todo, sigue diciendo que la que recibió la paliza es ella. Es decir, el nivel de manipulación de estas cosas es como el de una secta, que tú te acabas creyendo el discurso, tus propias mentiras, que es lo que le pasa a Riesco. En cualquier caso, Marta Riesco lleva haciendo varios días directos para su programa de televisión, pero la noticia sale, la noticia ella la explica, en el programa ya son las 8, de Sonsoles Sonega, ella explica en primera persona que esta conversación con Rocío Carrasco se produce a través de un manos libre, que ella recibe de Rocío Carrasco una propuesta laboral, que ella en ese momento además decide no aceptar, y el caso es que a mí me sorprende de todo esto, que Sonsoles Sonega, presentadora de Ya son las 8, confirma y dice que este programa, Ya son las 8, se había puesto en contacto con alguien, que confirma la información de Marta Riesco. Y el hecho de que los colaboradores del programa de Ana Rosa también le estén dando la razón a Marta Riesco, pues supongo que al final, Laura, todos tenemos que entender que haya ciertas dudas al respecto, que son dos versiones completamente contrapuestas de una misma película, de una misma historia, y ayer Rocío Carrasco decidió romper su silencio y desmentir a Marta Riesco. Y aseguró que Marta mentía y que ella en ningún momento le había propuesto nada a Marta Riesco porque jamás había hablado con ella. ¿Sabes cuál es el problema? Que al final lo que acaba siendo una chorrada que cuenta Marta Riesco como un chascarrillo deformado a su manera, se acaba convirtiendo con los días en una nueva arma para destruir a Rocío Carrasco. Es decir, en el caso de que lo hubiera hecho esta propuesta, en el caso de que fuera todo verdad, tú ponte en la situación de que Rocío Carrasco le propone y tal. ¿Tú crees que Marta Riesco tiene que decir, es que cómo me llama a mí si no es capaz ni de llamar a sus hijos? No es que Marta Riesco ahí se equivocó completamente porque además pone el foco de nuevo en Rocío Carrasco que creo que en este tema ni entra ni sale, sinceramente. Porque la noticia falsa además la da Marta Riesco. ¿Y por qué tenemos que hablar de nuevo de si Rocío Carrasco habla o no con sus hijos? Es que creo que son temas que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, sí que tienen que ver porque forma parte del maltrato al que está sometida. Y cuando, acuérdate en el documental, le amenaza a Antonio David y le dice te vas a cagar Rocito, te van a venir de todas partes, no vas a saber ni de dónde te vienen. Pues una más, cualquier movimiento no sabe ni de dónde le vienen. Y en estos casos, yo hablaba con mi amiga Alicia, me decía, la única solución para estos casos es que por lo que sea el protagonista desaparezca, yo que sé, se vaya a vivir a Canadá o que lo encierren en la cárcel. Porque el único objetivo de este tipo de personajes, cuando cogen fijación por una mujer, es seguir con lo que sea, con quien sea. Hablamos de Antonio David. Y claro, y utilizar las armas que sean. Y en este caso utiliza a Marta Riesco, la pone en el foco, una Marta Riesco que se inmola ella misma como profesional, porque es que su credibilidad queda muy mal. Yo no sé si ella es consciente. Igualmente, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero yo te tengo que decir que a mí, ver lo que he visto estos días, en según qué sitios, ver publicado... Esto, ¿no? Ver esto, ¿no? A ver, enfócame. ¿No te gusta esta portada o qué? No me ha gustado el papel que ha adoptado Jorge Javier Vázquez contra Marta Riesco, no me gusta, me parece demasiado agresivo. Y creo que un periodista como él y un grandísimo comunicador como es él no necesita llegar al insulto. No me ha gustado ver cómo se ríen, por ejemplo, del aspecto físico de Marta Riesco. No me ha gustado ver en según qué confidenciales cómo cargan contra Marta Riesco, sinceramente, de esa manera tan brutal, pese a que mienta. Que miente y estoy convencida de que miente. Creo que no podemos llegar ni al insulto ni a las vejaciones y ella se equivoca en la manera de contestar, porque también encuentro súper exagerado, cuando dijo que Jorge Javier la acosaba. Me parece que está haciendo el ridículo. Pero creo que Jorge Javier, como es una persona inteligente y es muy lista, creo que puede tener otra arma, otra herramienta para cargar contra Marta Riesco que no sea el insulto. Yo no estoy de acuerdo en esa postura, porque creo que al final se acaba poniendo más peso en Jorge Javier, que sí que es verdad que tiene más que perder el que no Marta Riesco, porque al final él es una estrella y al final sí que es verdad. Pero el hecho de irse del plató, la hora del programa, pidiendo que la despidiera. Pero lo que no hay que confundir es dos personas peleándose y discutiendo, porque eso es posible. Dos mujeres pueden discutir, dos hombres y una mujer pueden discutir. Y lo que está pasando entre Jorge y Marta es que discuten. O sea, no hay acoso ni de uno al otro. Es que lo del acoso me parece absolutamente ridículo, pero creo que hay otras maneras de hacer las cosas. Y que incluso los dos pueden ser maleducados en algún momento y equivocarse, pero que no es al final cada uno defender su posición con los errores. Y yo creo que los errores de Marta la han colocado en una situación que han... Bueno, es que se ha tirado piedras ella contra su propio tejado, porque además ayer aún seguía diciendo que tenía pruebas para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad. Que hoy no las han sacado, porque yo he visto a Ana Rosa... Pero ¿qué pruebas puede haber? Nada, nada. Es que no puede haber ninguna prueba porque está claro que está mintiendo, Laura. Ella se ha equivocado. Es ella la primera que está dilapidando su carrera profesional, por supuesto. Pero te vuelvo a repetir que creo que ese tipo de cosas, verlas en televisión, a mí me resulta a veces un poco, no sé, lo veo desmesurado. A mí yo creo que el principal problema ha sido no parar a Marta Riesco cuando se la tenía que parar. Yo creo que se le ha querido dar voz, en plan vamos a dar voz a todo el mundo. Bueno, no se la ha parado porque estaba funcionando todo lo que tenía que ver con Antonio David Marta Riesco. Estaba funcionando a nivel de audiencia. En sus programas, tanto en el programa de Ana Rosa Quintana como en el programa de Ya son las 8, ella está dando contenido y yo creo que la han subido a los altares porque estaba funcionando como audiencia, como producto. Sí, pues cuando funciona y llega el momento de que pasa el límite a convertirse también en una agresora es cuando a ella la tienen que frenar. Yo creo que por eso hoy no ha dado la cara. La entrevista de Jorge... Bueno, es que la frasecita que he soltado sobre los hijos de Rocío Carrasco, que por cierto ayer Rocío Carrasco recogía y decía, tú lloras, pero yo lloro también cuando hablas sobre mis hijos. Y es que estamos en... Yo creo que ante una guerra sucia, que no sé hasta qué punto, que haya dos productoras enfrentadas en todo esto, es bueno para un canal de televisión desde... A mí no me pases la pregunta ahora porque yo sabes cómo para meterme en este Jari. No te lo voy a preguntar. Me lo pregunto yo, que creo que al final se ha convertido en una guerra de productoras. Bueno, pero mira, con eso también al final Antonio David agazapado en su casa consigue que todo sea una guerra y que se pierda de vista que es él el que está maquinando contra esta señora sin parar. Bueno, supongo que a nadie le cabe ninguna duda. Es que yo alucino. Que no supongo que a nadie le cabe ninguna duda que detrás de todas las mentiras de Marta Riesco y detrás de todas esas frases hirientes que suelta Marta Riesco contra todo el mundo está Antonio David Flores. Hablábamos de la portada de lecturas, Laura, que hay una entrevista de Jorge Javier. A mí me gusta, ¿cómo describe...? Hablando de todo lo que ha sucedido, pero la portada de lecturas de hoy es Jorge contra los Flores, Rocío Flores es más manipuladora que su padre, Olga ha sido cómplice en la destrucción de Rocío Carrasco, Antonio David es una máquina de hacer daño. Mira, me gusta cómo acaba dibujando a los personajes porque en las situaciones estas de maltrato es muy complicado y yo entiendo, y me pasa incluso a mí, que intento formarme mucho en este aspecto, que no sientas en algún momento como pena con Olga o con Marta incluso, pero describe... Por ellas, que sientas pena por ellas. Y en realidad siento pena porque es que están totalmente... Porque están manipuladas. Por este señor. Lo que pasa es que la línea de pasar de manipuladora a verdugo y convertirte tú en alguien que ya empiezas a ser despreciable, pues es una línea muy fina de cruzar. Bueno, Marta Riesco, yo creo que esta línea ya la ha cruzado, ya la ha cruzado, y ahora mismo realmente entre las cosas que está diciendo en contra de Rocío Carrasco y lo que ha hecho durante muchísimo tiempo, Antonio David Flores tampoco hay tanta diferencia. No, ninguna, ninguna. Me gusta cómo la entrevista está muy bien, yo recomiendo que leáis la entrevista. Además, pasa a los kioscos y está como... Como que faltan muchas lecturas, o sea, que debe estar interesándole a la gente lo que cuenta hoy Jorge Javier. De todo. Es que además Jorge Javier habla también de todo lo que ha ocurrido con Marta Riesco, pero sobre todo es interesante comprarse lecturas esta semana porque también tenéis la versión real de lo que sucedió en esa llamada porque el director de lecturas es protagonista de lo que sucedió ese día porque es él el que recibe la llamada de Marta Riesco cuando está comiendo con Rocío Carrasco y con Fidel Albiaco. Una de las frases que dice Jorge es que qué pena que se haya juntado porque Olga sí que con la entrevista de la semana pasada en semana parece que nos había convencido un poco... Bueno, había convencido un poco a la gente pero él sí que dice qué lástima que en la vida de Rocío Flores se cruzara Olga Moreno y... No, dice esperemos que nunca se vuelva a cruzar una persona como Olga Moreno en la vida de Rocío Flores y ayer decía Rocío Carrasco qué pena que se cruzó en su momento porque sí que es verdad que si Antonio David hubiera tenido otro tipo de pareja en algún momento le hubiera dicho a la persona de la hora oye, ¿esto qué estás haciendo? Bueno, a lo mejor... Para, ¿no? A lo mejor Antonio David Flores siempre va a tener que estar con un tipo de mujer a la que pueda manipular De todo lo que explica Jorge que aparte es su opinión en muchas cosas sí que hay un tema que es noticiable que ayer avanzaba y decía los de hoy ya son las ocho avisad que venga a colaborar tu amiga Gloria Camila hoy porque voy a dar una noticia Cada día me gusta más Gloria Camila que los otros A mí sí que me gusta A mí me gusta mucho Sigo manteniendo... Siempre ha sido encantadora conmigo cada vez que la he tenido que entrevistar me parece una tía súper dispuesta a currar pero sobre todo me parece una tía lista que hace muy bien su trabajo y por cierto que ella misma Sin complejos además Dijo que no creía que Rocío Carrasco le hubiera ofrecido nunca trabajo a Marta Ries Luego cambió ¿Ah sí? Sí Le enviaron un... Mientras estaba el vídeo le enviaron un mensaje Sí Y por WhatsApp empezó a contestar y cuando volvieron de vídeo cambió la versión ¿Y qué dijo luego? Que bueno es que ya está bien que es que meter a Marta Ries con esto es que no se entiende Sí, pero en ningún momento dijo que no creía que su hermana lo hubiera hecho No me acuerdo cómo iba la... Creo que es la primera cosa positiva que dice de su hermana en los últimos años No me acuerdo cómo fue la conversación pero luego cambió un poco Lo que te iba a decir lo que hay de información en lecturas que cuenta Jorge y es algo que ya nos podíamos imaginar ¿Te acuerdas que hace meses se recreó en Sálvame un momento cuando hubo un viaje a Nueva York con Rocío Jurado Ortega Cano y también estaba Antonio David Se recreó porque milagrosamente había llegado la información al programa de que en ese viaje y en Central Park Ortega Cano le había tirado la caña a Antonio David Bueno, fue además un tema bastante Hombre, pues imagínate Polémico porque es que hablaba directamente de que Ortega Cano podía ser homosexual Total, que él le explicó a Gloria Camila que son cosas del programa yo que quieras que hago Total, que hoy Jorge confirma en la entrevista que quien dio esa información al programa es Antonio David Flores cosa que yo no entiendo en qué momento la familia lo dudaba porque yo lo tenía clarísimo y recordemos también que Ortega Cano y Antonio David Flores tenían una gran relación y Ortega Cano era de los defensores de los pocos defensores que tenía Antonio David Flores para que sepa cómo es aquí Antonio David Flores para que lo sepa bien Ortega Cano Eso es lo que confirma hoy Jorge Javier y ayer le decía Rafa pero tú aún tienes alguna duda de cuando él participó en Copérnica que dijo que tú habías sido infiel a tu mujer a tu novia Macarena que él lo filtró y ayer Rafa ya me dijo hostia es verdad o sea que hay gente que hasta la lealtad la ha acompañado hasta el final él filtró lo que fuera de cualquiera de los que estaban ahí para prueba lo de canales que también contó que le había sido infiel pero una cosa es hacerlo con gente que al final pues bueno no son ni tu familia pero claro Gloria Camila que lo tuvo alojado en su casa con la época de pandemia para que él pudiera trabajar no volvió a Málaga se quedó en casa de Gloria Camila lo tuvo en casa y él mientras recreando que el padre de Gloria Camila le tiraba la caña ¿te parece un ser más despreciable? eso es tremendo es que todo lo cada vez que surgen noticias de este tío es que es más bueno me parece más alucinante escucha quiero leerte una parte de este relato que hace lecturas sobre la llamada solamente para que la gente le quede claro explica lecturas que esta llamada se produce entre la reportera y el director de esta revista Luis Pliego y tiene como objetivo concertar una posible cita que ella rechaza claro en ella se le comenta a Marta que estaría bien que ella y Rocío se tomaran un café o sea que absolutamente nada de ninguna propuesta de trabajo el contacto entre este medio y ella termina ahí firmado lecturas es que no hay más que añadir la verdad pero bueno el que tenga más dudas pues yo que sé el que tenga más dudas que se lo haga mirar porque es que no hay no hay ya más ciego que el que no quiere ver y al final esto se divide en una guerra que tú si estás de parte de Marta Riesco vas a estar ahí vas a estar agarrado a la marea azul pase lo que pase nuestro trabajo es explicar los hechos cada uno que opine lo que quiera evidentemente tus opiniones son las tuyas las mías son las mías si nosotras no estamos de acuerdo en todo pero es que la gente parece me pone una Emma que vete a otro canal vete a un directo de yo que sé de gimnasia pone me parecen comentarios muy muy manipulados por vosotras se nota que trabajas en la tele y en lecturas dais pena profesional pero si es que estamos diciendo Emma eres sorda es que además no trabajamos en lecturas no es que es el periódico de Cataluña no sabe ni dónde está conectada y hace unos meses que hacemos un podcast para el periódico de Cataluña en cualquier caso tenemos que repasar también la revista semana portada de Olga segunda parte que es de las pocas veces que he visto una exclusiva partida en dos sí lo que pasa que ha quedado un poco diluida por la actualidad y además porque la información que aporta en esta segunda parte a mí me parece mucho menos más informativa que lo que dio en la primera parte es decir que a mí Olga me diga que no ha visto el documental y que para ella él es un magnífico padre que no ha visto el documental con lo cual no sé para qué dice que es verdad o mentira si no sabe lo que ha visto evidentemente que lo ha visto ¿cómo va a haberlo visto? que al final ella solo se queja de Antonio David como marido pero que como padre como amigo como persona es una magnífica persona y que ella no se cree que nunca le había puesto una mano encima bla 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 pero mira aprovecha también para dejar clarísimo que yo no tengo nada que ver con el juicio por presunto delito de alzamiento de bienes que tiene pendiente Antonio David dicho por un juez si yo no me separo con papeles es porque no nos hemos sentado a hablarlo para supongo que responderte igual vio la semana pasada Mamarazzi del periódico de Cataluña que tú decías claro oye si no te separas y si no hay papeles de por medio ¿por qué es? ¿no? si si total esto lo dice ella luego tendrá que cuando sea el juicio y cuando todo veremos que como porque el alzamiento de bienes necesitas donde enviar los bienes que te llevas para que no te los embarguen y veremos si está en Paito y Maíta que también tienen dices que en un tema de violencia le pongas mamá y papá a tu empresa como si ellos bueno es que es de locos y que por cierto mientras una está en la feria el otro está en Sevilla y el otro está no sé qué tanto hablando de premios del padre del año pero no lo he visto aún en ninguna imagen con ninguno de los hijos que no pasa nada pero que no empieces a decir que que bien y que tal que bueno que en fin bueno en ese tema yo sí que no me metería porque ellos sabrán los arreglos que tienen con sus hijos y temas de custodia y demás que se arreglen pero yo creo que Olga yo creo que Olga es mucho más suave en ese aspecto con Antonio David porque tiene que estar cagada ella sabe lo que ha hecho Antonio David con los hijos de Rocío Carrasco y ahora tienen una hija en común por eso por eso tú imagínate que lo mismo que ha hecho con los hijos de Rocío Carrasco lo hace con la hija que tienen en común que tiene nueve años que dice que ya está yendo al psicólogo yo estaría cagada viva aún así están los dos muy empeñados en hacer ver y demostrar que su relación es buenísima incluso para el cumpleaños de Antonio David recuerda esas imágenes en las que paseaban con la madre de Antonio David Flores que de hecho a Marta Riesco le costaron un buen cabreo y fue uno de los momentos de máxima crisis entre Marta Riesco y Antonio David y entre Antonio David Flores yo creo que lo mejor que podría hacer Olga es quitarse de encima a Antonio David Flores cuanto pueda pero me imagino que no debe ser tan fácil hombre desde aquí le decimos a Marta Riesco que también se lo quite de encima que hay infinidad de hombres mucho mejores que no te van a meter en estos follones todavía sigue diciendo que está enamoradísima y está defendiendo a capa y espada esta relación yo sinceramente también le deseo que pronto se enamore de otra persona que le convenga más porque además creo que es una chica que hace bien su trabajo y que se está cargando su carrera profesional por meterse en camisas de once varas y por mentiras por mentiras sin sentido de las que estoy además segura que Antonio David Flores es el artista está detrás me explicaba y te lo contaba la semana pasada mi amiga Alicia me contaba muy bien que este tipo de mujeres Alicia dino a qué se dedica a Alicia porque hablas de Alicia como si todos la conociéramos pero Alicia ya tiene que se forma el parte que es trabajadora social especialista también en violencia de género Alicia me contaba la idea de Marta Riesco es vivir el amor ese amor romántico que parece que tienes que luchar por el amor y que tienes que sufrir y tío el amor bueno te hace sufrir cuando no te quieres y tú quieres a esta persona y qué pena que pasas cuando no te quieres pero que cuando tienes una relación que quien te hace sufrir a propósito y te hace el mal es que no te quiere que no tienes por qué sacrificar nada ni tu trabajo ni tus amigos ni nada por un marido que está machacando a otra sí sí a veces a veces cuesta cuesta verlo ¿cómo se llama el chico que nos hace fotos hoy? Albert Albert que sepas que somos las personas menos fotogénicas de Cataluña y parte de Aragón eso es cierto o sea que vas a tener un trabajazo bastante complicadas para salir bien en las fotos y escucha no podemos dejar no podemos dejar de hablar de malos rollos entre exparejas porque esta semana también hay una pareja que está en medio también de este volcán informativo de los malos rollos y es Pipi Estrada y Terelu Campos que ya era una una expareja que teníamos olvidada el jueves pasado coincidí con Pipi Estrada en un programa de televisión en el programa Aubrey Enfield de Xavier Sardá coincidí con Pipi Estrada que además estuvo respondiendo bastantes preguntas sobre su relación con Terelu y dijo cosas como por ejemplo una cosa que me sorprendió bastante que Terelu le escogía cada día los looks que debía vestir y que no le dejaba vestirse con lo que él quería que por ejemplo le estaba llamando le estaba llamando continuamente para tenerle controlado aseguró que jamás le había sido infiel a Terelu jamás y te reíste pero bueno Pipi estás contando una serie de cosas pero yo creo que distan muchísimo de la realidad porque es que además de sus infidelidades había hasta pruebas bueno piensa y se lo enseñaron en el deluxe piensa que Pipi cuando estaba con Terelu Terelu era la amante porque Pipi estaba casado y contó que ya tenía otra relación con una tal Natalia y que ¿sabes qué pasa? que para mentir hay que tener memoria pero espera que te cuento se fue a despedir de Natalia para decir oye Natalia que lo mío como ya mi mujer me ha pillado como lo mío con Terelu va en serio que lo vamos a dejar y él lo cuenta como si fuera real luego le ponen las imágenes y estaban morreándose como dos enamorados y dices a ver Pipi a mí me parece mira me gustó mucho Terelu que el domingo en Viva la Vida dijo Pipi he estado 18 años callada a ver si voy a hablar y no es por amenazar pero a ver si yo algún día cuento mi versión y me aventuro y no he hablado con Terelu que ya sabéis que tengo la relación un día bien otro regulín y otro peor pero que no sería yo en quien confiar a Terelu seguro pero yo me aventuro a que a lo mejor ha vivido experiencias desagradables con Pipi que nos harían replantearnos muchas cosas más allá de las broncas o sea que crees que Terelu no ha sido del todo clara sobre su relación por pudor o por respeto o por miedo porque a lo mejor no quiere imputarle depende de qué cosas a Pipi que a lo mejor son delito a lo mejor pero esto eso es totalmente aquí que me dice la gente es opinión tuya esto es no es información es opinión mía es una intuición que yo creo que si revisas lo que explica Pipi y lo poco que hemos sabido vamos es de manual hay cosas que son luz de gas directamente a Terelu es luz de gas directamente a Terelu que en cualquier caso sí que es verdad que yo creo que a Pipi escuchándole hablar te das cuenta que muchas de las cosas que él explica que son absoluta ficción yo creo que a Pipi se le nota bastante que no es ni claro ni es sincero ni es honesto y creo que todas las mujeres que han estado con él tienen muchísimas cosas que explicar sobre su relación con Pipi porque las ha mentido y las ha engañado a todas sí que es verdad que habla maravillas de Miriam Sánchez me sorprende porque siempre la defiende a muerte y que siempre habla maravillas de ella que también es una cosa que me sorprende bastante lo que pasa no seré yo que no lo cuente pero han tenido han tenido sus bases sus menos yo creo además yo creo que Pipi lo que hace muy bien es provocar mal rollo en la tele si la tele quiere mal rollo él es especialista y va a destruir y cree que él vale por eso y que si la tele necesita eso lo va a tener y a Rafa Moro le llama directamente a Rata Mora porque es lo que le llaman en las redes sociales y eso me parece pues estuvo más elegante Rafa Mora porque le podría haber dicho una frase que siempre le dicen a Pipi en las redes que le molesta mucho que es paga la coca que no seré o sea que es una frase que siempre se lo dicen a Pipi y yo no tengo ni idea no había escuchado nunca esa frase si lo pones en Twitter bueno había memes y tal hasta él contestó un día riéndose de eso y ya la estoy pagando y es una cosa que le molestaba mucho a Pipi y que bueno como le molesta pues si lo ves pues tampoco vas a echar más leña al fuego pues que lo de Rata Mora yo que adoro a Rafa me parece fuera de lugar bueno en cualquier caso es un personaje que tampoco es de nuestros preferidos yo quiero hablar antes de que acabe este podcast que nos quedan pocos minutos para mí el tema de la semana no es ni Marta Riesco ni Antonio David Flores ni Pipi ni Terelu ni Jorge Javier para mí el tema de la semana es Xenoa y Elena Tablada juntas fotografiándose juntas después de 18 años sin haberse encontrado y es que la fotografía tenemos que enseñarla porque es que es una maravilla lo colgaron en las redes sociales la cara un poco de acércala vamos a acercarla por aquí yo creo que la habréis visto la cara de tabla a ver si la hago bien la cara de se queda borroso la cara de tablada es un poco bueno claro la cara de tablada es la que le permite el voto bueno esto es un encuentro que se produce en una fiesta que hubo en Madrid con diferentes caras caras conocidas ellas se encuentran de manera casual en esa fiesta había otros invitados desde la mujer de Fran Rivera pues estaba Paloma Lago estaba Neigar Tiburo estaba Raquel Revuelta había muchísima gente pero el caso es que ellas coinciden por primera vez Elena Tablada además cuenta en la revista Ola que jamás se habían visto ni habían coincidido nunca que también es una cosa curiosa porque en Madrid más o menos si te mueves por los mismos pero se habrían esquivado por los mismos las mismas fiestas los mismos barrios y tal es raro que no te encuentras pero eso preguntas ¿viendes a esta fiesta va tablada? pues no voy a mí me sorprende que no se hayan encontrado nunca y el caso es que explican las dos en la revista Ola cómo ha sido este encuentro y dicen la primera impresión fue buenísima parecía que ya nos conocíamos hombre es que es como si os conocieras porque seguramente David Bisbal había hablado a Elena Tablada mil veces de Chenoa y creo que no demasiado bien también te tengo que contar y luego dicen ha sido un encuentro natural las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño desde la buena sintonía son muchos años ya bueno son muchos años seguramente Chenoa también poniendo a parir a Elena Tablada porque recordemos a todo el mundo que nos está escuchando que Chenoa se enteró que David Bisbal la había dejado a la vez que vio a David Bisbal con Elena Tablada bueno por una rueda de prensa David Bisbal en una rueda de prensa explica que ya no está con Chenoa pero es que ese mismo día habían salido imágenes de una fan haciéndose fotografías con David Bisbal en el aeropuerto tiempo después supimos que esa fan era Elena Tablada y cuando dio la rueda de prensa fue cuando bajó en Chándal la imagen del Chándal que hasta ella hizo merchandising bueno es verdad que han pasado muchos años y supongo que está perdonado perdona la han hecho para joder a David Bisbal clarísimamente y tú reconoces a David que habrá hecho pues David Bisbal se habrá reído muchísimo de esta foto sí sí ya te digo yo que sí sí porque David al final se siente como el protagonista de la historia el macho alfano entonces exacto y yo creo que como buen macho alfa pues yo creo que esta foto le tiene que hacer gracia a mí me parece una foto divertidísima me parece que con el rencor que le guarda tanto Elena Tablada como Chenoa David Bisbal que yo sabes que le quiero muchísimo pues ellas les habrá dado morbo encontrarse hacerse esta foto pero me parece muy divertido pues está hablada con los 6.000 euros que le pasa al mes por la pensión de su hija podía estar tranquilita y agradecida pero es que no ha vuelto a hablar nunca más mal de David Bisbal en los medios de comunicación por detrás sí que habla mal pero por delante no se portó mal a ver evidentemente las pensiones son algo que está estipulado y tal pero que David es generoso bueno Chenoa la casa de Barcelona era compartida y él le cedió su parte y es una casa en la zona alta de Barcelona yo creo que David Bisbal lo que no quiere son follones por pasta exacto lo que quiere o soy infiel pero luego no bueno a ver él le ha arreglado las cosas con la madre de su hija de la mejor manera posible pero recuerda que también Chenoa tiene muy buen fondo porque cuando coincidimos con ella en el reencuentro el día de la famosa cobra de OT que bien nos lo pasamos en ese concierto se hizo una foto con Rosana Zanetti que salió también publicada en varios sitios porque Rosana Zanetti la quiso publicar en sus redes sociales quiero decir que Chenoa ya lo tiene más que superado pero yo creo que esa rabia que te queda después de que te han engañado delante de todo el mundo y públicamente pues algo te quedará de mal rollito pero bueno que es una foto divertida y que la revista Hola yo creo que ha acertado plenamente en ponerla en portada y nada que acabamos porque ya son las 3 la gente se está y vamos a hablar de las deudas que tiene Isabel Pantoja ya lo diremos porque no se van a solucionar de aquí la semana que viene pero bueno que sepáis que debe más de 4 millones de euros y que dice que lo arreglará subiéndose al escenario y haciendo conciertos bueno también es verdad que desde aquí animaros todos a ir a un concierto de Isabel Pantoja que si tiene que pagar 4 millones de euros Hacienda vamos a tener que ir todos a sus conciertos a todos bueno confirmamos que somos las personas que más conciertos hemos ido de la Pantoja casi sin duda yo me sé todas las canciones tú además tú más yo no me las sé pero vamos yo sí y que nada nos despedimos hasta la semana que viene Mamarachi sigue el miércoles que viene a las 14.30 en el Instagram del Perico de Cataluña tenemos que hablar con Rigoberta que nos haga una versión ¿no? una versión de Mamarachis Mamarachis no algo así hablaremos con Rigoberta Bandini a ver si nos hace una canción uy que ha tenido movida no lo hemos contado uy con las del videoclip lo hablamos hablamos tenemos que hablar lo hablamos la semana que viene pero ya habrá caducado no habrá caducado porque es un tema es un tema que es muy heavy y ahora dejamos a la gente que no sabe qué es Rigoberta Bandini problemas con las protagonistas de su vídeo que les había pedido que mostrara los pechos en el videoclip ya que se habla de que miedo dan nuestras tetas ¿no? y resulta que las pobres chicas que van a enseñar sus tetas en el videoclip resulta que luego el director las llama y les dice que sus tetas no van a salir seguiremos informando dejamos el podcast en alto hablando de tetas nos encontramos el sábado en las páginas del periódico de Cataluña y está Mamarachis y hasta la semana que viene nos vemos nos escuchamos y toda la información aquí veraz bien subjetiva que es así como la vendemos y bien de rigor para eso somos las directoras de este podcast y hacemos lo que nos da la gana venga buenas tardes a todos chau